hola qué tal mi gente bienvenidos a cheneco show el canal de los canales señores una suscriptora mexicana me dijo cheneco reacciona a las chicas fresas de méxico para que tú veas cómo hablan cómo actúan a las chicas fresas de méxico se le llama a las personas de un nivel monetario money money más alto así que vamos a ver así que señores dejen su like suscríbanse y vamos allá ustedes saben que hemos grabado a los hombres chaca a los hombres punk a los hombres rata a los hombres zombie y por último a las mujeres guachituras a las niñas chacas y ustedes ya lo vieron en el título ahora toca niñas fresas de méxico pero a ver a ver a ver a ver qué son las niñas fresas la palabra niña fresa es un término social usado normalmente en méxico y en latinoamérica y esta connotación quiere decir que es una mujer normalmente joven pero es bueno por lo que tengo entendido por ejemplo en mi país se le llama popis es lo mismo que chica fresa en perú creo que le dicen pituco y por ahí estoy aprendiendo señores pero ya ustedes saben república dominicana mi país popi y en perú pitucos de una familia atinerada o sea que tiene mucho dinero es pudiente amigos este estilo de vida está muy chistoso bueno de mi parte de vista porque tiene varios códigos de vestimenta y de forma de hablar ya que su círculo de amigos tiende a ser muy exclusivos hoy vamos a sacar señores se me olvidó decirle que voy a tener que quizás modificar el vídeo con algunos cortes por motivos de copyright señores nos de dudas amigos hoy conoceremos este estilo de vida para esto hemos viajado desde la ciudad de méxico hasta querétaro mejor conocido como queretar rock es más nos hemos vestido conforme a la ocasión tenemos una camisa es más nos vamos a desabrochar un botón para personificar un poquito más amigos el tipo se está vistiendo bien para parecer fresa un poquito de ambiente al vídeo chequen tenemos con una camisa un pantalón de vestir unos apetitos blancos como si fuera a desfilar entonces para esto nos va a ayudar un amigo que ustedes ya conocen aquí tenemos a chao y a rafita cómo estás mi chau súper bien papá y a todo dar en carreta rock disfrutando un poco aquí en unos rings con el solecito de laguito y a gusto al que no lo recuerda lo que yo me he dado cuenta en la vida es que algunas veces el color de piel te hace ver como si tú pertenecieras a otro nivel social de ellos han salido en los vídeos como los hombres mi rey y hoy tenemos la oportunidad de conocer a las mujeres frescas cierto así es son nuestras primas fer y rebe bueno yulay te quiero presentar ahora sí que a mis primas primero que nada tenemos aquí a ok este chico me hizo acordar mucho a cómo habla luís miguel ustedes saben que siempre hacen parodia de luís mi como que o sea cómo están chicas me hizo acordar bastante ella ahora sí que es mi prima menor es mi amiga mi confidente a ella le cuento todos mis secretos y nos vamos de fiesta yo no soy nefasta ni mamona ni mucho menos presa yo soy una princesa qué significa la palabra mamona en méxico déjenmelo ahí en los comentarios para yo saber ok por acá está rebe ella es diseñadora ella es más tranquila no sale tanto pero igual la paso muy bien con ella una cosa que me estoy dando cuenta sin yo ser mexicano tu manera de hablar es diferente a otros mexicanos que yo he escuchado saben escucha como si fuera una jerga diferente a otros mexicanos no sé por qué pero si se escuchan diferente aquí está la reina la reina de la casa la consen de mi papá y esa mi hermana hola soy iza y esto es lo que gané por ser una niña buena y sacar buenas calificaciones miren esta camioneta lamborghini urus tan sólo va no puedo creerlo díganme que esto es real por favor o sea la niñita debe de tener cuánto 11 años y dice que se ganó eso por portarse bien santísimo señor aleluya aleluya porque a mí no me dieron uno de eso a verdad porque no soy presa se me olvidó vale 8 millones y lo más impresionante de todo esto que esta camioneta pertenece a una niña de 12 años santo dios a ver en sí que es una niña fresa que es con tus propias palabras pues nos catalogan mucho como niñas mamonas como pues no sé nefastas y pues nada que ver o sea yo la verdad trato súper bien a las personas y pues tengo asociaciones para ayudar y tal onda pero pues la neta es que me gusta cuidarme me gusta ir al gym comer bien y pues verme siempre pues la verdad presentable sabes oye mi de verdad que sí vuelvo y reitero se escucha muy diferente hablando señores como yo puedo ser parte de tu círculo social o sea tu amigo tu compi bueno para empezar ok 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 o sea es que hay clases sabes y bueno si tú quieres ser mi amigo así de que close close friends primero tienes que tener así un estilazo o sea neta sabes hablar bien comer bien salir a los mejores santos me encanta salir de fiesta pero tienes que ser o sea neta así guau tendría que tener dinero para ser su amigo pues a lo mejor un poco no tanto porque hay que ser humildes en esta vida pero pues sí para poder salir disfrutar sabes y la vestimenta una de tus amigas como debe de vestir ah bueno pues para eso el tamáfer también aquí y pues obvio una de mis mejores amigas tiene que vestir con mucho estilo sabes hacer clase sencilla pero pues nosotros nos gusta usar como colores claros estar súper cómodas algún accesorio lentecitos collarcito sabes en alguna parte de nuestra vida tuvimos cierta atracción por las niñas fresas yo creo que era hasta común o sea que prácticamente este el outfit de una de estas chicas debe de estar por encima de los cinco mil dólares por decirlo así porque cuando porque como son gente de dinero las ropas que usan son bastante caras déjenme ahí en los comentarios y por ejemplo el outfit de cada una de ellas pasa de los cinco mil dólares era como un reto yo creo que te quedan muchos pretendientes mi ferra pues algo o sea la verdad es que sí pero pues ya tener pretendientes hacerles caso pues ya es mucho rollo no mucha diferencia más bien y es aquí donde pregunto yo como es que te gustan los hombres como es que tu tu hombre ideal pues principalmente la verdad es que me gustan los niños bien y pues niños que vea que tienen ganas de vivir sabes o sea de proseguir y de seguir adelante y obviamente tienen que verse bien vestir bien y pues saber cómo combinar y todo no yo creo que lo principal para mí es que tengan seguridad y porte sabes porque pues una persona con seguridad llega y impone entonces eso pues está muy cool y pues que vuelan rico y que sepan combinar pues o sea porque yo no quiero ir con una fiesta o algo súper formal y que lleve zapatos del dragón pues ya vieron amigos ustedes a nadie créeme que de verdad no hay que ser fresa para uno saber si esos zapatos se ven horrible o no de verdad que esos zapatos son horribles yo no sé de verdad quién inventó esos zapatos quieren conquistar a una niña fresa deben de seguir estos pasos de fer o no fer si cualquier niña fresa quieres que caiga con ese hombre ideal pues siento que hasta es en general sabes o sea aunque no seas niña fresa creo que tiene mucho que ver la educación y todo eso entonces pues yo digo que si y en los ratos libres que es lo que sueles hacer o cuando es un fin de semana pues a mí en lo personal me gusta mucho leer entonces pues leo mucho me gusta ver series me gusta hablar con mis amigos escuchar música hacer ejercicio es súper importante y los fines de semana pues a mí antes o sea la verdad me gusta mucho ir al antrop estar con mis amigos y así pero pues por la situación ahorita pues no se puede entonces pues solamente va mis amigos planeé súper tranquis y cosas así oye y cuando ay 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 perreas hasta el suelo hasta con las pestañas como crees que me vas a preguntar no pues si no no lo haces se pasó el brother ahí pero si está bien que le pregunte por qué no señores ustedes saben que antes las riquitas llamadas fresas y esto es mundial esto el reggaetón para ellas era cualquier cosa y hoy en día ellas son la primera que están perreando en el suelo bailando gozándose de las canciones de Bad Bunny un montón de cosas señores increíble de verdad bueno a ella no le gusta pero que no hable mentira que el 95% de las fresas me imagino que perrean full señores lo veo y es como pues se sigue riendo revés revés y sigue riendo revés sigue riendo y tú dirías que una niña fresa bien hecha y derecha perrea o no pues es que o sea yo creo que no depende de cada quien pero pues en lo personal ya digo que no o sea nunca he visto a ninguna de mis amigas perreando así hasta el piso súper oye Rebe y tú perreas no claro que no esas cosas no aplican ¿estás de acuerdo? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿cuál es el por qué del no? ¿por qué no te gusta o crees que es muy ofensivo? pues claro o sea ¿cómo te vas a parar ahí enfrente de un niño hasta ojo? ¿estás de acuerdo de eso? no va con las niñas bien o sea no cero que ver ustedes no comen dorilocos o charlas preparados ¿qué son los dorilocos? ¿dorilocos? es que no sé qué son los dorilocos ¿en serio? son doritos con cueritos pues mira no sé bien qué son pero no suena rico así que pues no antes de cerrar este tema a ver yo creo que todos queremos saber ¿alguna vez a tu taco le has echado pápalos? no si pregunté que eran los dorilocos obviamente no sé qué son pápalos entonces ¿qué tiendes a comer? pues no sé o sea en lo personal siento que tengo una dieta bastante balanceada ¿por qué sigue riendo Rebeca? yo no me estoy riendo se sigue riendo por pápalos y por los dorilocos yo una vez los probé y saben muy rico te los recomiendo este dorilocos se escucha muy interesante eso me gustaría probarlo si usted puede mandarme directamente desde México un doriloco así bien chulo que nunca he probado pues le dejo mi dirección tío ahorita si podemos te invito unos dorilocos ¿jalas o qué? sí perfecto obvio y conforme a la vestimenta ¿cómo una mujer debe de vestir para ser parte del mismo grupo? o sea amigui bueno para empezar depende de la ocasión claramente o sea no te vas a ir a la playa a vestir con jeans ¿estás de acuerdo? o sea no aplica pero por ejemplo si te vas a ir al antro pues te pones un vestidito bien no vas a ir en pants claramente entonces obviamente hay que ser prudente dependiendo la ocasión y esto no tiene nada que ver con las clases sociales o ser naco es solamente ser prudente ser naco significa ser de barrio ¿verdad? en México por lo que tengo entendido todo lo que no sepa por favor corríjanme ahí en los comentarios recuerden que yo no soy mexicano y es por primera vez que estoy tratando de meterme bien en lleno en la cultura de este gran país ingresos ciertamente se dice que te los da tu papá te los da algún familiar ¿qué tan cierto es? pues obviamente mi papi me ayuda muchísimo ¿sabes? o sea me ayuda con lo básico pero yo en lo personal no quiero ser una persona mantenida se podría decir entonces pues yo ahorita estoy empezando a trabajar en la empresa de mi daddy y pues intento tener como mis propios ingresos para yo tener y generar mi propio dinero entonces pues es un poco cierto porque obviamente hay presas que si son super hijos de papi pero pues yo no oye me platicabas que lees libros en tus ratos libres ¿me podrías recomendar un libro? pues a mí en lo personal me gusta mucho uno que se llama comer, rezar y amar se los recomiendo yo creo que todos queremos ok ok ahora me llegó algo a la mente estas chicas son como si fuera la copia de Mia Colucci en la novela RBD hace rato que estaba así como ¿dónde he escuchado este tono de voz? y ahora lo recuerdo bien es Mia Colucci de RBD sin equivocarme estoy seguro queremos saber cuál es el día a día de una niña fresa ¿nos harías el honor mi Rebe? claro que sí bueno para empezar todos los días en la mañana me despierto y hay que tomarse una agüita con limón una agüita con limón obvio para purificar todo y empezar super bien el día el detox y bueno después me pongo a hacer ejercicio mi rutina de ejercicio es basic y bueno ya después para empezar super bien el día me encanta escuchar flamenco porque yo bailo flamenco entonces pues nada mejor que poner mi musiquita y bueno ya después para empezar bien me meto a clases y pues a trabajar la neta es que obviamente mi papá me ayuda me ayuda en lo que puede pero creo que hay que ser un poco conscientes y pues trabajar no tiene nada de malo entonces mi papi me puede ayudar un poco este excelente pero también pues hay que hacer uno su parte ¿qué música te gusta escuchar? yo la verdad siento que tengo gustos muy variados o sea me gusta de todo tipo de música o sea obviamente no como las nakas y canciones medio raras ¿no? pero pues tanto reggaetón como hasta banda de todo tipo ¿los corridos? por ejemplo bazooka en la nuca ¿lo has escuchado? eh no o sea tengo a ver ¿qué estás riendo? ¿qué estás riendo Rebe? ¿la bazooka en la nuca? eh no lo conozco la verdad pero pues tengo dos que tres amigas medio buchonas que si se ponen sus corridos y los aporto no me encantan pero pues los aporto ¿sabes? ¿cuál es la música que tú prefieres en sí? pues es que no sé o sea la verdad el pop el pop en inglés de vez en cuando el reggaetón y ya y ya dirás que es común sí o sea la verdad gustos muy variados miren les tengo algo preparado bien perra este traigo a un amigo traigo a mi primo que sabe bailar muy bien las cosas ay dios mío ¿cuántas buenas se consideran para bailar? pues no sé o sea yo la verdad no soy muy buena pero le echo ganas a ver mi comandante ¿estás listo? a ver aquí está mi comandante ¿cómo ves mi comandante? ¿crees que sepan acá bailar? yo soy como el comandante camanay más cochicle bailo tango ay dios mío ay dios mío este brother si me ha hecho rey este brother que apareció si me ha hecho rey de verdad que sí incluso tenemos hasta la misma chaqueta creo de verdad señores que es otro mundo la de estas chicas otro universo por decirlo así pero de todas maneras señores se les respeta muchísimo ¿saben? va entonces mi comandante ¿estás listo mi comandante? eso no se pregunta yo siempre estoy listo ay dios mío dios mío esto es una bacanería ¿vas a dar una calentrática? no gracias gracias ¿tú bailas? ¿estás como voy a atacar a bailar? sí mírale la cara a la chamaquita ay dios mío esto está buenísimo señor a ver oh mira se paró se paró no cobra la 10 sino la 20 ajón aparte la cobra la cobra échale sabor gaita colombiana ay dios dices viz Pedro Perea como dices tú experto en la cumbia ¿qué calificación le das? yo no doy ninguna calificación yo siempre digo que entre más corriente más ambiente así que ya no trae nada ¿por qué hablan cantadito? entre más corriente más ambiente está muy buena esa frase señores tuvieron una papa en la boca pues a ver la neta es que tenemos que tener estilo para todo o sea hay que tener la diferencia y obvio o sea yo siento que es más que nada por costumbre ¿sabes? o sea pues yo crecí escuchando a toda mi familia y así hablando como cantadito entonces pues se me pegó y mis amigas igual hablan igual entonces como ¿cómo quieres que se me quite? y pues la neta es que a lo mejor ni nos damos cuenta ¿sabes? o sea mucha gente nos dice que cantamos y que tenemos la papa en la boca pero cero no 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 ahí si no estoy de acuerdo con ella no me vengan diciendo que ustedes no se dan cuenta ustedes si se dan cuenta de eso incluso como se dan cuenta lo hacen todavía más marcado para ustedes diferenciarse del resto eso hay que dejarlo claro señores o sea no le estoy juzgando por eso porque que su ambiente su alrededor son de gente de dinero de personas que hablan así pero tampoco no vengan a decir que ustedes no se dan cuenta porque si se dan cuenta cuando van a un antro ¿qué es lo que suelen tomar? ¿miches? mmm no jajaja una michelada no la verdad no pues shots, vodka, obviamente botellas pues al centro ¿sabes? ¿no te gustaría este un tamarindo ahí en tu...? no creo no creo ni siquiera se me antoja no lo he probado pero no gracias oye mi Fer me cuentas que tu sabes improvisar sabes rapear si obvio osea bueno un poquito bueno aquí tenemos también a Rafita Rafita tu dices que también sabes improvisar claro que si claro que si pura calidad a ver entírale una a tu prima ser bueno quieren que le tire a mi prima pero el primero fui yo al subirme en la tarima al salir en el video de los mis reyes yo la invité así que no se hagan güeyes bueno eso está muy bien podemos ser familia pero no el mismo nivel ay 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 para que veas que el talento es de familia eh la verdad es que la tengo bien entrenada mejor cállate no me digas nada ok señores muchos de ustedes pensarían que ser una niña fresa es sinónimo de ser mamona, de ser empadosa, de ser sangrona inclusive hasta ser excluyente hoy tuvimos la oportunidad de conocer este estilo de vida pero lo más importante es saber que piensan ustedes yo sé que vivimos en condiciones diferentes pero lo más importante es saber su opinión amigos oigan ustedes les gustaría enfrentarse a un duelo duelo a un rose frente a las guachiturras a las mujeres chacas pues me da miedo pero pues tal vez o sea la neta a lo mejor o sea a ver todos somos seres humanos entonces ¿sabes? o sea no hay distinción pero pues claramente pues somos niñas bien pero no tiene nada que ver ¿cuántos likes? vamos a dejarlo en likes ¿qué les parece? ¿cuántos likes y armamos un niñas fresas versus niñas chacas pues a ver ustedes digan que saquen números 150 mil likes está buen el reto entonces dejen aquí su like amigos comenten que les pareció este estilo de vida y pónganmelo también en los comentarios ¿qué otro estilo de vida quieren que documentemos? ya sabes que yo soy el like ella es Rebe ella es Fer él es Rafita y estos fueron los 10 héroes duro 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 bueno señores de verdad que el video me gustó muchísimo me divertí con el video a pesar de que yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con la forma de ser de estas chicas fresas hay que respetar porque estos chicos nacieron así si Dios le dio la dicha de que nacieran en un hogar de dinero que Dios lo bendiga ahora si hay que decir que quizás en el video no lo dijeron mucho y es que si ellos son muy clasistas la mayoría no sé si racistas pero si son clasistas te miden mucho por el nivel monetario por la forma de vestir como lo estaban diciendo las chicas por el físico de cómo tú te ves si te ves bonito si te ves blanquito o sea de verdad que es un mundo inmenso este de las fresas señores bueno mi gente si te gustó el video deja tu like suscríbete y déjame en los comentarios que otro video de México te gustaría ver en el canal y con gusto lo traigo ya tú Chávez no te vayas sin dejar tu like esto es Cheneco Show Chau no te vayas